Música Donde decían que siempre era de noche y el amanecer Donde decían que todo era en blanco y negro, colores pude ver Donde decían que no había fondo o pared de caer Donde decían que era tierra y fértil flores pudieron florecer Donde decían que el mundo no tenía futuro Yo comprobé que siempre hay un mañana aunque sea oscuro Donde decían que había libertad tras un muro Yo vi la realidad, que solo hay otro muro Donde decían que la vida se acababa Yo vi que la muerte era la última que la deseaba Donde decían que un cielo te esperaba Yo encontré una tranquila y eterna nada Donde decían que solo bajo tierra se podía ser El cielo en toda su inmensidad pude conocer Donde decían que el planeta era el único lugar donde iba a crecer Entre planetas y estrellas y nebulosas pude aprender Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es irme a mí mismo Para no olvidar quién seré Soy era Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es irme a mí mismo Para no olvidar quién seré Soy era Soy era Donde decían que el mundo acababa en un precipicio Descubrí que el final muchas veces oculta otro principio Donde decían que había alambres de espinos Yo vi jardines y paraísos que se creían extintos Donde decían que había un monstruo que a Dios estenuó Yo vi sueños efímeros y eternos, concretos y ambiguos Donde decían que había una princesa y un paraíso contiguo Yo vi pesadillas y parásitos que a mi ser no tan bulo devalúo Donde decían que la oscuridad abundaba Yo vi una luz inmensurable que encendía en mí una llama Tan dentro mía que juraba que sentía el alma Aunque fueran infinitas las cosas malas que en ella pasan Donde decían que la muerte no tenía sinónimos Yo los vi arraudales y sin embargo ningún antónimo Donde decían que la vida en el planeta era algo lógico Miré el universo y en millones de años luz no había nada igual próximo Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es serme a mí mismo para no olvidar Quien ser eso y era Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es serme a mí mismo para no olvidar Quien ser eso y era Quien ser eso y era